...se reanuda la sesión. Punto quinto del orden del día. ...no institucional, Administración General Legislativa, en relación con la proporción no de ley formulada por el Grupo Parlamentario Escácero Esquerra sobre los enclaves de Trevillo y Turcíos. El procedimiento de discusión y debate de este punto del orden del día será de la siguiente forma. Si habrá un turno de intervención de grupos, se seguirá con la votación ordinaria y con la explicación de voto. Turno de intervención de grupos. Turno de intervención de grupos. El señor Uriarte tiene la palabra. Señor presidente, miembros del Gobierno, compañeros parlamentarios y compañeras. El Grupo Escácero Esquerra, con mucho agrado por su parte, retiró su proposición inicial respecto a la problemática de los enclaves existentes en el territorio de la comunidad autónoma, en función de lo que nuestro grupo consideraba era lo fundamental a lo que debía llegar aquella comisión, que era la institucionalización del problema de los enclaves existentes. No quisiera, en mi explicación, pudiera deducirse que con nuestra proposición intentábamos el demérito hacia aquel partido o aquellos partidos que estuvieran haciendo una labor en el seno de la población de estos enclaves. Sin embargo, consideramos que era fundamental que este problema se llevara desde las instituciones de nuestro país. Esta problemática, fundamentalmente una anacronía histórica, nacida desde 1830, desde que Javier de Burgos se dedicara a organizar un poco territorialmente el reino de España, produjo una serie de problemas a la hora de la Administración. Normalmente, por razones de interés, las personas que vivían en estos enclaves han preferido, normalmente, unirse a la provincia donde ellos residían. En ese sentido, nosotros creemos que, a través de la institucionalización del problema, podremos llegar, por un lado, a un conocimiento más profundo de la situación en que se encuentra la situación en estos enclaves, cuáles son las aspiraciones del pueblo de estos enclaves y, por otro lado, también buscar las salidas negociadas e institucionales mejores a los diferentes problemas que puedan afectar. Por otro lado, creemos que las gestiones a nivel de instituciones pueden crear un clima que favorezca un feliz desarrollo de toda la problemática. Por otro lado, en función de la atribución que a esta comunidad autónoma facilita el artículo octavo del Estatuto, consideramos que es un problema que ha de tenerse en cuenta en esta Cámara y que, a más tiempo que lo vayamos escondiendo, probablemente la situación vaya pudriéndose y convirtiéndose en un problema más canceroso todavía. En ese sentido, creemos que ya, con lo que la proposición no de ley solicita, podemos empezar a llevar, por unos cauces reglamentarios y por unos cauces de estabilidad institucional, toda la problemática a la que nos estamos refiriendo. Finalmente, creemos que todo el problema al que nos estamos refiriendo puede acabar y debe acabar por el respeto de la voluntad de la población de estos enclaves. Debe acabar, por supuesto, con que se llegue a la situación que pueda dar cabida a un referéndum para que se oiga la voz de los afectados. Nada más.